Todos lo saben menos tú Todos lo notan menos tú, 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 tú No quieres darte cuenta Todos me buscan menos tú Todos preguntan menos tú, tú, tú Ni modo que les mienta Deje colgada la razón y el corazón en tu cadera Tú, nadie como tú Para quitarme este frío Quiero cantarte al oído Tú, nadie como tú Para quitarte la ropa Quiero morderte la voz Lo que no tengo es visa Pero ustedes me la pueden sacar, ¿verdad? ¿What? Nadie me importa como tú Nadie me gusta como tú Tú, 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 tú Estoy enamorado Deje colgada la razón y el corazón me lo ha robado Tú, nadie como tú Para quitarme este frío Para quitarme este frío Quiero cantarte al oído Tú, de nadie como tú, para quitarte la ropa, quiero morderte la boca Tú, de nadie como tú, para quitarme este frío, quiero cantarte al oído Tú, de nadie como tú, para quitarte la ropa, quiero morderte la boca Tú, de nadie como tú, para quitarme este frío, quiero cantarte al oído Tú, de nadie como tú, para quitarte la ropa, quiero morderte la boca Tú, de nadie como tú, para quitarme este frío, quiero cantarte al oído Tú, de nadie como tú, para quitarte la ropa, quiero morderte la boca Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Aquí me ves, tranzando otra vez, muy dura es esta vida, sangrando por la herida y la traición, sin compasión This is my flow, destino clandestino, puso piedra en mi camino Y ahora estoy luchando otra vez, con la red de repancha, suena dulce mi venganza Quiero decir que al fin sobreviví, pegando de primera he ganado mis peleas Y ya lo sé, el mundo está al revés, brindando con tequila duele menos las heridas Tengo valor, no tengo piedad, soy más nacida como el prejuicio A hierro, tequila y sangre, seremos dueños del paraíso A hierro, tequila y sangre, seremos dueños del paraíso Tengo valor, no tengo piedad, soy más nacida como el prejuicio A hierro, tequila y sangre, seremos dueños del paraíso Tengo valor, no tengo piedad, soy más nacida como el prejuicio A hierro, tequila y sangre, seremos dueños del paraíso A hierro, tequila y sangre, seremos dueños del paraíso Estamos calmos Seremos dueños del paraíso